Señor, todos creen tener la verdad y saberlo todo, y por defenderla nos odiamos y hasta nos matamos. Tú solo nos pediste amar. ¿Habrá algún camino mejor que el del amor, el del perdón y la misericordia? Sin embargo, ni nos amamos, ni nos perdonamos, ni tenemos misericordia, y decimos que somos cristianos. Nos has dejado la mejor constitución que es tu Evangelio, para construir un reino nuevo y una vida nueva. Y no lo vivimos bien, ni siquiera lo anunciamos. ¡Qué dolor, Señor, saber dónde está el camino y no seguirlo, saber cuál es la verdad y no creerla! ¡Qué dolor saber quién es la fuente de la vida y buscamos vida por otros lados! En cada Navidad queremos que nazcas y vivas en cada una de las personas. Las últimas palabras que nos dijiste es que querías estar eternamente con nosotros y que te anunciáramos por todas partes. Para que vivamos el amor y construyamos una nueva vida, sin territorio ni fronteras, donde todos podamos ser felices. Que tu Evangelio, Señor, sea camino, verdad y vida.